El Día Mundial de la Tierra se ha celebrado el día 22 de abril, que ha caído Viernes Santo, lo estamos celebrando ahora miércoles, donde estamos haciendo un concurso de pancartas que tiene el, como se dice, el mensaje, el mejor mensaje va a ser premiado con tachos de colores para que los colegios puedan hacer reciclaje y desplegación de su basura. No más que todo motivando a los jóvenes para que comiencen a utilizar algunos tipos de materiales para volver a ser utilizados. Indícanos cuántos niños más o menos han participado. Bueno, estamos viendo que están participando bastante, son aproximadamente como 12 colegios que están participando. Aproximadamente calculamos entre unos 400, 300, 400 niños. Ha sido bastante acogida gracias al trabajo que estamos realizando con la Municipalidad de Chancay y la Reserva Nacional de la Chay. Ellos pertenecen a lo que es escuelas de coeficientes, se están capacitando gracias a la Municipalidad, como te digo, y a la Reserva Nacional de la Chay, trabajando en conjunto dentro del Programa Educativo Ambiental. Díganos qué premios te van a dar. Estamos regalando, vamos a regalar, vamos a premiar al mejor colegio, considerando lo que es el tema de creatividad, a la mejor pancarta y al mejor colegio que tenga mejor animación. Y vamos a regalar tachos de colores para que ellos puedan segregar su basura. ¿Cuál sería tu mensaje en esta fecha? Bueno, el mensaje que yo les daría es que cuidemos a nuestro planeta porque solamente tenemos uno solo y hay que cuidar nuestro planeta Tierra como si fuera prestado, prestado por nuestros hijos. ¡No! ¡Buenos días! ¡Hazbir, hazbir, hazbir! ¡Hazbir, peligro,piej! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!